Muy buenos días y muy contenta de participar en la apertura del Congreso Virtual del Hospital Vargas de la Universidad Central de Venezuela. Mi agradecimiento al Dr. Guillermo Veitía, Jefe del Departamento Médico del Hospital Vargas, Profesor de la Cátedra de Gastroenterología del Hospital y Director de Postgrado. Este congreso virtual está dirigido a internos de pregrado y a residentes del postgrado del Hospital Vargas. Los conferencistas son profesores de la Escuela de Medicina José María Vargas del Hospital Vargas e invitados nacionales e internacionales. Y el objetivo del programa es la capacitación y actualización para que los médicos le brinden la mejor atención a los pacientes. Son dos días muy importantes de actualización y capacitación, como lo decía o como lo dice el programa, y yo estoy muy satisfecha de darle las bienvenidas a este Congreso Virtual Hospital Vargas de la Universidad Central de Venezuela, organizado, como lo dije anteriormente, a internos de pregrado y residentes de pregrado de la Escuela Vargas de Caracas, de la Facultad de Medicina de la UCB, y muy contenta de ver que a pesar de que estamos en pandemia, la UCB no se rinde y sigue adelante. Esta es la UCB verdadera, la que pone todo su mejor intelecto para seguir adelante haciendo las cosas que tenemos que hacer por nuestros estudiantes, por nuestros profesores, por nuestros sistemas de actualización y capacitación. Y yo estoy muy contenta, como rectora de la Universidad Central de Venezuela, de poder dar la bienvenida a un Congreso que sé que sacará de ustedes lo mejor posible y sé que los conferencistas nacionales e internacionales les darán las mejores oportunidades y orientaciones para que los médicos, nuestros médicos, le brinden la mejor atención a sus pacientes. Buenos días y muchas gracias.